Hemos vivido muchas emociones, muchos juegos, para llegar hasta acá, a este momento tan importante. Veníamos hablando de la temporada regular, que estaba un poco ya pronosticada la final, Estral en contra de Movistar R7, y bueno, termina siendo esto lo que se comentaba. Es algo leve llegar a una final, en el sentido de que Estral llegó a 5, pero para mí retomar es como Borrell, algo que solía ser antes, que era un sub bastante bueno, que llegaba a finales y que era muy importante para su equipo. Ahora que tengo una oportunidad nueva para ganar la liga, no la pienso a desaprovechar. Sí siento que a final vamos a jugar los dos mejores support. Siento que tanto Ackerman como yo tuvimos un split superior al resto, entonces siento que el que campeone va a ser como el mejor, y eso es una motivación extra también. Se ríe ante el poder de Snacker, los empieza a derretir uno tras otro, todo carbonizado Rafa, hay un arbolito, pues se quema completo, nada que hacer. Ackerman empezó a llevar el vuelo, asesinamos a 4, pero y se ve nuestro pentakill a favor del dragoncito. Somos los 10 mejores players, tanto idealmente como colectivamente, entonces creo que eso es siempre un choque. Creo que este split viene más que nada para demostrar que soy el mejor ADC, creo que este split tengo para destronar a CEO. La verdad es como que bastante curioso, porque creo que se puede romper uno de los dos, no sé si maldiciones o cosas así, como que uno es el campeonato, que creo que ningún equipo de la LLA lo ha logrado, y otro es que esto le gane la primera. Entonces, cualquiera de los dos que sea, la verdad siento que va a ser bonito de presenciar. Creo que lo que más pensaba en la final pasada era solo ganar. La mentalidad esa como que me estuqueó mucho en pensar que, no sé, que podía haber hecho algo diferente, y creo que hay que aceptarlo, o sea, a veces hay que aceptar las derrotas. Lo que aprendo en las derrotas es mucho más de las victorias, y creo que cada vez me preparo mejor todas las veces, y cada vez me siento más cómodo. Cuanto más años pasan, más tranquilo me siento a estas fases. Entonces, nada, yo estoy contento con mi progreso, y creo que eso es lo que más me llevo. Va para adelante, Fito Asesino, no se refrie, no se termina quedando para atrás, va para adelante, termina cebrando la baja, va por más, CEO completamente indomable e intratable. El logro de Tri Campeonato creo que no se ha hecho nunca en esta región, entonces sería lindo poder hacerlo por primera vez, y con mis compañeros actuales sería aún más bonito. Creo que resiste, le diría, que espero que haya corregido sus errores, la verdad, porque contra Isidro sí se vieron bastante flojitos, pero yo creo que está peleado de todas formas, así que sea buena final. El hecho de defender el título de mejora de Curry, creo que sí tiene como una motivación extra, como para demostrarme a mí mismo, y demostrar a todos que yo hasta el día de hoy sigo siendo el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.